¿Qué es la victoria? Es un gran partido, creo que pudimos llevarnos la victoria, pero bueno, al final Dios no quiso que pasara así, y nada, para adelante, creo que hemos hecho un buen trabajo, le hemos dado un colorido hasta hacer élite que nadie lo esperaba, ya tuviste este último partido perdiendo por tres, bueno, logramos empatar el juego, al final nos faltó el batazo decisivo durante todo el partido, pero bueno, nada, contento, no estoy satisfecho porque creo que podíamos haber ganado este playoff, daba 3-1, podíamos haber ganado, solamente nos fallaron aspectos del bebol, el picheo, nos falló la defensa, el momento clave, la ofensiva, creo que fue lo que nos dio al traste de la derrota. Me acordé del primer juego que perdimos aquí, que me tocó a mí decidir pichando Pedro Álvarez, y di un fly, y no me salió la cosa bien, y dije, bueno, yo me la puse nuevo en el camino, y ahora sí me salió la cosa bien, y gracias a Dios salió a elegir, y estamos llegando aquí con el equipo agricultor ahora, somos campeones de la liga. Es una de las cosas más lindas que me han pasado en la vida, desde que llegué a Granma me sentí aquí como una familia, somos dos equipos que nos conocemos de años y siempre nos hemos llevado bien, ya te dije, es una de las cosas más grandes que me ha pasado en la vida y ojalá se volviera a repetir. El equipo de nosotros es un equipo de orientamiento ofensivo, un equipo que tiene la figura más consistente, son los bateadores, pero si los pitchers no hubiéramos llegado a esta tarea, los lanzadores hicieron lo que pudieron, se entregaron, nosotros manejamos el pitcheo como pudimos, fuimos trabajando sobre las debilidades del contrario. Siempre me ha gustado el pitchar en las finales, y ser campeón, eso fue lo que yo salí a hacer, a darle todo por el equipo y ya, salió todo bien. Bueno, muy contento, las palabras que dije se quedan cortas creo, era lo que todo el mundo quería, lo que ambos equipos estábamos buscando, nosotros sabíamos la importancia de traer el play-off acá, vayamos, salimos a pelear cada juego de pelota, lo trajimos acá, y bueno, ya aquí salimos cada juego a hacer lo que hemos estado hecho toda la temporada, y de verdad muy orgulloso, muy contento, y creo que así está el resto del equipo. Esta remontada creo que llena de emoción al equipo entero, a cualquiera fiesta que tenga, imagínate el sentir ese del mejor que le goza por la sangre, esta emoción, imagínate, 3-1 perdiendo, y empatar y definir de la manera que se finió, el noveno inning, un juegazo, las emociones son incontrolables, incontrolables de verdad. Un contrario, que hay que quitar el sombrero, lo hicieron muy bien, pero bueno, al final ganamos en Buena League, y felicidades para los muchachos y para el pueblo de Cuba. ¡Gracias! ¡Gracias!